Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Mi nombre es Teresa. Si estás aquí, no va a ser por casualidad. Puede ser que haya algún mensaje para ti. Quédate unos minutos en silencio y piensa en la pregunta que necesitas una respuesta. Vamos a empezar a ver lo que es el tema economía, trabajo y luego vemos el tema sentimental. Primera, tres cartas. Tenemos la justicia, tenemos el siete de espadas y tenemos el cuatro de bastos. Tú estás esperando una resolución que te llegue algo sobre algún tema judicial, sobre algún tema de documentos. Estás esperando una documentación, unos papeles y te mantiene un poco preocupado. Bastante preocupado, preocupada por el tema de papeles. Que de alguna forma tú ya necesitas esa documentación. Necesitas saber el resultado. Bueno, el cuatro de bastos nos está hablando de que puede que los resultados sean los esperados, los que tú esperas, porque es una carta que nos está hablando de alegría, de celebración, de que estamos, ¿cómo te diría? Como contentos, ¿no? Con otras personas, compartiendo con otras personas. Por lo tanto, puede que el resultado que esperas sea favorable. Vamos a continuar. Siete de bastos. Rey de oros. Y la carta del diablo. Tú estás siguiendo los pasos. Tú tienes en mente tu idea en cuanto a obtener unos resultados. Puede ser que esos resultados que quieras obtener sea un ascenso en tu puesto de trabajo o un cambio y estás digamos que en ese camino para conseguir ese éxito, para conseguir lo que tú te has propuesto o la meta que tú te hayas fijado. Pero fíjate que en este camino que ya estás en ese camino de conseguir tu objetivo aquí nos están apareciendo personas que puede que entorpezcan el que tú llegues a conseguir ese puesto, ese ascenso porque hay envidia. Aquí esta carta nos está hablando de personas que están cerca de ti. Pueden ser compañeros de trabajo incluso hasta familia que, bueno, pues que están como muy pendiente a lo que tú haces. Están muy pendientes de ti y por lo tanto no se van a alegrar de que tú consigas tus objetivos. Vamos a ver. As de espadas, dos de oros, nueve de copas. Tú te parece ser que tú tienes las cosas muy claras de dónde quieres estar y lo que quieres conseguir. Y no te va a importar cortar con lo que haya que cortar. Si tienes que cortar con amistades vas a cortar. Tienes esa firme proposición, lo tienes claro. Si tienes que cortar con familiares vas a cortar. Si tienes que cortar con pareja que te esté entorpeciendo el que tú avances vas a cortar. Si son compañeros vas a cortar. Tienes las cosas bastante claras y no vas a dejar que ninguna contrariedad y no vas a dejar que personas se entorpezcan en la consecución de tus objetivos y de tus metas. Y tienes ese propósito. Es como que tienes las cosas muy claras. Los objetivos muy definidos, tus sueños muy definidos y cómo lo vas a lograr. Así es como se llega. Así es como se consiguen las cosas. Míralo. Más claro agua. Tenemos la torre, tenemos la templanza y tenemos un ocho de copas. Está claro que tú vas a propiciar un acontecimiento o bien para que a esas personas se les desmonte o las mentiras que están diciendo lo que están hablando o el plan que tienen trazado. Tú vas a desmontar todo eso. Lo vas a desmontar por completo. Y además es que lo tienes muy claro como que te sale aquí que tú te alejas. Te alejas de ciertas situaciones y de ciertas personas porque vas en busca de tus sueños, en busca de tus objetivos y en busca de tus metas. porque tú te has puesto a ampliar tus horizontes, tus metas, tus objetivos. Puede que tengas la vista puesta en otro lugar, en otra empresa, en otro tipo de trabajo, en otro, incluso hasta en otro país. vamos a ver. Una reina de bastos, un seis de espadas y unas de oros. Efectivamente. Momentos de sentirte a gusto contigo mismo, contigo misma por el éxito logrado, por los objetivos alcanzados. y está clarísimo que tú te marchas a otro lugar y es en otro lugar donde tú encuentras ese éxito. Puede ser otra empresa, puede ser otra ciudad, puede ser otro país. Aquí hay una salida que nos marchamos buscando nuevos horizontes y nuevos horizontes o nuevo trabajo, nueva empresa que nos llega con una entrada magnífica de dinero. Por lo tanto, estos cambios que además tú eres la persona responsable de estos cambios porque eres la persona que va a iniciar esos cambios, que inicia los movimientos, que es muy difícil porque las personas normalmente tienen miedo a lo desconocido a lo nuevo y normalmente no mueven un dedo, pero tú sí que vas a ser la persona que va a propiciar esos cambios. Nadie, nada más que tú, pero porque tiene las ideas muy claras y eso es también en resultados. Esto nos viene con unos resultados magníficos y extraordinarios en cuanto al tema económico, el tema de dinero. Tú vas a estar con muchísimo dinero en tus manos, manejando dinero, manejando dinero. puede que también estés un puesto por donde tiene que pasar mucho dinero por tus manos, pero también son ganancias que tú vas a tener. Muchas ganancias. Así que vamos a continuar con tu lectura. Bueno, vamos a ver la parte sentimental. Pero antes de pasar a la parte sentimental, quiero recordaros las lecturas que regalo. Regalo una lectura totalmente gratis, personalizada conmigo. A todas las personas que queráis participar, pues es muy sencillo. Es estar suscrito al canal, si no estás suscrito, pues puede ser buen momento para suscribirte, dejarme un me gusta en el vídeo y dejarme un comentario debajo de este vídeo. con eso ya estarás participando de la lectura del sorteo de una lectura personalizada. Vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja, piensa en silencio una pregunta que estés buscando una respuesta o un poquito de claridad. Vamos con las tres cartas. Bueno, empezamos bien. Dos de copas. cuatro de espadas y nueve de euros. Vamos a ver. La primera carta que nos ha salido es la carta de la relación, la carta de la pareja, la carta del romance, la carta de una relación sentimental, está claro, y con amor por parte de los dos. Eso lo tenemos claro ahora mismo en este momento. Pero este cuatro de espadas es que tú estás en un momento como de bajón, de depresión, de tristeza o que no tienes las cosas claras. Todo está en tu cabeza. Ahora mismo todo está en tu cabeza. Hay una preocupación, hay algo que te preocupa enormemente relacionado con la parte sentimental. Hay algo que te preocupa. El dinero no es el problema porque hay recursos que van a estar llegando en tu relación o con tu pareja o a ti personalmente, pero algo te preocupa con el tema sentimental. A ver, cinco de espadas, el ermitaño y la carta de la fuerza. Bueno, vamos a ir sacando porque la lectura hay que clarificar todo esto porque el cinco de espadas nos sigue diciendo que vamos a estar atormentados durante una temporada por el tema sentimental. Pero puede que es algo que nosotros nos hemos forjado en nuestra mente o en nuestra cabeza a partir de una idea, a partir de un pensamiento, a partir de algo que hemos escuchado, a partir de algo que hemos visto y realmente pues no no tenga nada que ver con nuestra pareja porque la verdad es que la primera carta nos marcó muchísimo la lectura, el dos de copas, que es una relación sentimental de amor por parte de los dos pero tú no estás bien. La carta del ermitaño, la carta del ermitaño te está diciendo tómate un tiempo para ti, tómate un tiempo para estar en soledad, para estar en silencio, aunque solo sean cinco minutos al día. Entra en silencio, entra en soledad porque en estos encuentros contigo mismo, contigo misma, vas a encontrar paz, vas a encontrar la calma que necesitas en este momento, vas a encontrar la luz, vas a encontrar lo que necesitas, ese momento de lucidez y de aclarar tus ideas o tus pensamientos que ahora mismo te están jugando una mala pasada. vamos a continuar vamos a continuar vale, tenemos la reina de oros, tenemos la carta del juicio y tenemos el sol puede que lo que te mantenga tiene una preocupación o un estado preocupante es algún juicio que estás esperando que se resuelva o una documentación que tú estás esperando que llegue y como no sabes cómo se va a resolver eso que estás esperando pues de ahí que a lo mejor venga esa angustia esa preocupación que tú tienes puede ser una preocupación relacionada con el tema económico con el tema de dinero puede que esa resolución judicial tenga que ver con un dinero que se te tiene que abonar o que te tienen que devolver o que te tienen que dar o que te tienen que adjudicar y yo creo que por ahí puede venir esta preocupación que tú tienes si es tema de documentación si es tema de algún juicio que estás esperando la resolución estate tranquilo estate tranquila porque eso viene favorable para ti porque vienen momentos de que tú vas a estar alegre vas a estar feliz vas a estar con mucho mejor ánimo continuamos tenemos un 5 de oros un 3 de copas y la emperatriz nos hablan que puede que te reúnas con familiares con amigos para hacer una celebración para celebrar un aniversario algún encuentro familiar donde va a haber reunión pero a ti puede que este tipo de reuniones no te seduzca mucho o no te haga tan feliz como podría parecer a otras personas las reuniones con familiares o con amistades o con amigos no te están hablando que cuides muy bien los ingresos que cuides muy bien el dinero porque puede venir alguien a pedirte dinero dinero que no te van a devolver ya te lo digo yo por lo tanto podrías sufrir una pérdida en un dinero que tengas guardadito unos ahorros o algo nuevos comienzos nuevas expectativas nuevas cosas pueden venir a esta relación de pareja nos están hablando posiblemente llegue un embarazo puede que no sea tuyo puede que sea de alguien cercano de algún familiar cercano que te enteres que hay un embarazo continuamos nueve de bastos seis de espadas y la templanza bueno aquí te dicen que tengas un poco de paciencia que las cosas irán dando que en tu relación hay amor por parte de los dos aunque tú te mantienes en un estado de preocupación pero a mí me da que tu preocupación no es tanto el tema sentimental que aquí apareció la primera carta como un poco marcada que tú estabas como triste por el tema sentimental y luego las cartas que han ido acompañando las siguientes cartas no se han pronunciado con respecto a ninguna traición a ningún engaño por parte de tu pareja las cartas no se han manifestado con ningún acontecimiento negativo o raro por parte de tu pareja lo que aquí sale es un viaje en conjunto vais a preparar un viaje una salida y las cosas y las cosas se irán resolviendo los problemas que pueda ahora mismo haber en el entorno de vuestra relación se irán poquito a poco aclarando y solucionando pero aquí concretamente en esta lectura no ha salido ningún problema en lo que es relacionado con los dos con la pareja puede ser algo alejado o algo ajeno a la pareja pueden ser familiares y de alguna forma también son los sentimientos son las emociones porque si tenemos algún problema con un hijo o con padres también eso afecta la parte sentimental porque son los sentimientos la parte sentimental no solamente es con relación a nuestra pareja también es la parte sentimental con arreglo a familiares muy 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 cercanos como pueden ser padres como pueden ser hijos y ahora sí ahora vamos a continuar para las personas que no tenéis una relación sentimental personas que os encontráis en estos momentos solos solas primera carta caballero de oros la gran sacerdotisa sota de espadas bueno alguien puede que se esté acercando a ti o haya hecho ya algún contacto contigo o quiera entablar algún tipo de contacto algún tipo de quedada algún tipo de salida pero tú es como que estás como te diría yo un poco a tus cosas a lo tuyo como que tú no estás prestando atención a esta persona que puede estar apareciendo y y te digo un poco esta persona puede ser signo tauro virgo capricornio y tú bueno estás como dejando pasar un poco el tiempo como que no 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 estás tomando en serio a esta persona que tiene interés o en conocerte o en salir contigo o en quedar a tomar algo o en comunicarse vamos a ver siete de copas sota de oros y el mago vamos a ver también te digo que te toca tomar decisión y si no tomas tú la decisión la va a tomar la otra persona la otra persona tiene un carisma importante tiene es una persona que tiene muchísima facilidad para comunicarse pero mucha facilidad te va a estar hablando muy bien se va a acercar a ti como rodeado por una magia muy especial porque es una persona que se comunica muy bien sabe hablar muy bien es como cariñosa como romántica dulce amorosa como que dice cosas muy bonitas y ahí sí que tú ya vas a tener que empezar a pensar las cosas a decidir a no estar pasando tan de largo de esa persona mira te viene como un nuevo despertar como un nuevo renacer a nivel puede ser a nivel mental y como que las dudas que tú tienes o tienes con esta persona o tienes con respecto al amor o a las parejas o a las relaciones tienes dudas tienes tus miedos porque aquí tienes la carta de la luna tienes la carta de la muerte tienes el colgado entonces esos miedos o esas dudas que tú puedas tener se van a estar aclarando se van a digamos a disipar de alguna forma lo que sí también es verdad que tú te vas a pensar las cosas con mucha calma con mucha tranquilidad no vas a mover ficha tan rápidamente vas a dejar como que bueno que el tiempo transcurra que vamos a ver qué pasa vamos vamos a ver y las cosas no son como las estás viendo tú porque las cosas la realidad a veces no son como nosotros las vemos o como las interpretamos y hay que verlas desde otro punto de vista diferente que es lo que te recomienda la carta del colgado pero en fin que las cosas van a estar transcurriendo pues como como con mucha tranquilidad con mucha calma mira un dos de copas una sota de copas y un diez de bastos ahí tienes la respuesta a lo mejor a tus dudas o a tus miedos que esto es una relación sentimental de pareja y con amor por parte de los dos y si todavía no te enamoraste o todavía no te convenciste porque necesitas tu proceso porque aquí nos habla de que tú vas a vivir un proceso que te estás tomando las cosas con mucha tranquilidad con mucha calma pero al final caerás en la cuenta cuando tengas que tomar una decisión porque esta otra persona te pondrá un poco entre la espada y la pared para que tú decidas y tomes una decisión y te das cuenta que realmente esta persona merece la pena porque esta persona te va a entregar su corazón su alma su amor porque aquí nos sale que es que se inicia más adelante se inicia una relación romántica sentimental aunque ahora mismo tú en estos momentos no la estés juzgando como una relación sentimental pero sí que va a ser una relación sentimental y con amor por parte de los dos así que si yo ahora mismo no estás tampoco muy convencido muy convencida o muy enamorado o muy enamorada bueno pues sigue dando tiempo al tiempo porque tú te estás tomando tu tiempo con tranquilidad sigue dando tiempo al tiempo que las cosas se pondrán sola en su sitio y a tiempo divino cuando tenga que ser será pero aquí las cartas ya te hablan de una relación romántica sentimental con mucho amor de acuerdo bueno de todas formas ahora voy a hacer que lo hago algunas veces esta lectura rapidita es contestación a una pregunta que me hacéis mucho que me preguntáis que siente que piensa mi persona de interés me piensa que siente que piensa mi persona de interés tres cartas de acuerdo pues mira esta persona no te están saliendo ahora mismo sentimientos de amor sí que te sale que es una persona muy generosa y que te va a ayudar te va a ayudar muchísimo va a estar muy cerca de ti a tus necesidades a lo que necesitas con atenciones y esta persona puede que piense más adelante formalizar una relación sentimental contigo y para algunos incluso será petición de matrimonio de acuerdo o sea que ya sabes lo que piensa y lo que siente bueno pues hasta aquí tu lectura no te olvides suscribirte bendiciones que tengas un feliz día lleno de alegría y de paz sí no te olviden no te olviden no te olviden te olviden de paz